Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel, ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos, por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, pueblo mío abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando hayas abierto tus tumbas y te hayas sacado de allí, entonces pueblo mío sabrás que yo soy el Señor y pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra, entonces sabrás que yo soy el Señor y yo lo he dicho, lo cumpliré, lo afirma el Señor. Dice aquí el capítulo 37, versículo 11 al 14, el pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios y escogido por él para profetizar y declararles que sólo hay un Dios y un Señor que murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre y volverá. Nosotros injertados como el pueblo de Israel, injertados por la sangre del Cordero en el pueblo de Dios, no quiero que pienses hoy que estás perdido, declara y profetiza sobre ti, no estás perdido y no has perdido la esperanza. Si sientes que has caído profundo y estás en una tumba, es tiempo de que le des permiso al Espíritu de Dios para que te saque de esa cautividad mental y de esa cautividad física, donde tu esperanza es Jesucristo, el único que te puede levantar este día y restaurar. No todo será perdido. No, Dios tiene cosas nuevas, grandes, nuevos tiempos, nuevas dimensiones. Él hará cosas nuevas sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu empresa, sobre tu salud. Él siempre tiene la respuesta correcta. Deja que Él te saque de la tumba. Deja que Él te establezca en su reino. El reino de Dios está aquí. Deja que Él se mueva sobre tu vida y permite que Él sople el aliento de vida sobre ti para que vivas eternamente y que la palabra de Él se cumple sobre ti y tu casa. Por eso, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora. Y yo oro especialmente, Señor, por aquellos que se encuentran cautivos, que su mente está cautiva por el enemigo, que se encuentran dentro de una tumba, ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús y por el poder del Santo Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ahora mismo declaro resurrección sobre tu vida, ahora mismo sobre tu mente, sobre tu espíritu, sobre tu alma, sobre tu cuerpo. El Espíritu de Dios te da aliento y te da sabiduría. El Espíritu de Dios reposa sobre ti y sopla su aliento de vida sobre ti, tu casa, tus empresas y todo lo que Dios ha puesto sobre tus manos. Amén. Recibe el aliento del Espíritu. Un feliz jueves.